Buenos días, no, no soy yo, buenos días, un placer estar en este congreso que nos congrega y para discutir la más importante inversión que pueda hacer una sociedad, que es la de la atención, cuidado, protección de sus niños y sus niñas en sus primeros años. El gobierno dominicano ha entendido esta prioridad y ha formulado el Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, que es que ella empieza contigo y de esto vengo yo a hablarles hoy. Quiero comenzar con una pequeña encuesta. Atención, atención, atención. No tengo ninguna tablet que voy a rifar, ni ningún juego lúdico ni nada, una pregunta simplemente. De los aquí presentes, ¿quiénes han escuchado hablar del plan Quisqueya empieza contigo? Levanten la mano, por favor. Ok, ok, ok. Muchas gracias. No voy a preguntar qué han escuchado. Eso lo hacemos en el café. Entonces, el plan Quisqueya empieza contigo tiene un objetivo general, que es establecer un sistema de protección y atención integral de la primera infancia. Y yo quiero empatizar el concepto de sistema. Se trata de un enfoque sistémico que articula las dimensiones de rectoría, en este caso especializada, en el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia, CONARI, las funciones de prestación de servicios, en este caso a través de la creación de un instituto de atención integral a la primera infancia, más la continuidad de las acciones de la Administradora de Defensas Infantiles de la Seguridad Social y una función de financiamiento, que cuenta con fondos del presupuesto nacional, con fondos de la seguridad social y con fondos de organismos internacionales. lo primero que plantea el sistema es una separación entre estas tres funciones, porque quien desempeña la rectoría no puede brindar servicios, porque como dicen en Bonano, no se puede ser juez y pagar. Quien presta servicios no puede ser rector, quien es rector no puede prestar servicios y la propia ley orgánica de la Administración Pública establece dentro de sus principios rectores la separación de funciones. Entonces, ¿dónde estamos actualmente en términos del sector de primera infancia en el país? Lo primero es que existe una falta de ordenamiento institucional. Distintas instituciones comparten el rol de rectoría. instituciones que brindan servicios son a la vez rectores. Hay una muy baja cobertura en los servicios de primera infancia. Doña Elena Villella nos decía que el porcentaje de niños del Quintín más rico que están recibiendo atención en términos de educación inicial de tres a cinco años es prácticamente un 80-90%. Pero que cuando enfocamos el Quintín más pobre solamente llega a un 30%. Pero cuando enfocamos la totalidad de los niños que reciben entre cero y cuatro años servicios de atención integral públicos, el porcentaje es de menos del 2%. El porcentaje es de menos del 2%. 1.6% de los niños y niñas entre cero y cuatro años en nuestro país reciben servicios de atención integral públicos. El grueso de los servicios de atención integral son servicios de atención integral privados que tienen dos características. Primero, por supuesto, excluyen a buena parte de los niños y niñas que más lo necesitan. 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 pesos mensuales superan los ingresos de muchas familias de clase media, por no decir los sectores populares urbanos y rurales de nuestro país. Y esas son las tarifas que paga el sector privado, que se pagan los servicios privados. Por tanto, no es solamente la baja cobertura, sino que hay una discusión regresiva en el cual los hijos de familias de mayores ingresos son los que más acceso tienen a los servicios de atención integral, cuando debería ser lo contrario, cuando el rol del Estado es ser un nivelador del terreno de juego. De manera que la intervención en primera infancia se convierta en un nivelador social, en un creador de equidad desde los primeros años de la vida. Y eso no está pasando en nuestro país y es parte de los retos que tenemos. Un tercer reto o desafío es que los modelos de atención no están estandarizados y hay mucha divergencia y discrepancia en la calidad. Y un cuarto desafío es que hay una baja inversión en el sector de primera infancia y esta inversión no tiene carácter sostenible. Hay algunos colegas aquí de las administradoras de estaciones infantiles de la seguridad social, de la AIS. ¿Hay algún colega de la AIS aquí? ¿No hay nadie? Ok. La directora ejecutiva de la AIS, la colega Lidia, siempre se queja de que el cápita de la seguridad social para financiar los servicios de estaciones infantiles son absolutamente insuficientes, por no decir la asignación presupuestaria histórica del gobierno central para invertir en la primera infancia. Entonces, debilidad y desorden institucional, baja cobertura, no estandarización y baja inversión son las características actuales del sector de la primera infancia a la cual el plan que es que ella empieza contigo pretende responder. Entonces, lo hacemos a través de los siguientes objetivos. El primer objetivo es el reordenamiento institucional. Organicemos la casa. Diseñemos una nueva arquitectura para responder a estos retos. Y los hitos fundamentales son los cuatro que se ven ahí. Primero, una ley para crear el sistema de atención integral a la primera infancia. Segundo, el diseño de una nueva arquitectura institucional que tiene como elemento importante es la creación del Instituto de Atención Integrada a la Primera Infancia, que le estamos llamando INAIPE y nos gustaría comenzar a divulgar este término, este acronismo. Lo tercero, es un CONANI muy fortalecido en su rol rector. Para lo cual, el Decreto 102-13 de abril de este año le quitó al CONANI las funciones de prestación de servicios. No porque lo estuviera haciendo malo, sino para que se pueda dedicar con una mirada sencilla, con una mirada concentrada en sus roles misionales, que son los del sistema de atención y salvaguarda de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de este país, que es bastante grande como misión. Y su ley, que es el Código de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, no establece responsabilidad en la prestación de servicios. Lo venía haciendo como una manera de responder a una carencia, pero no porque fuera su misión. Y el avance hacia un esquema presupuestario suficiente y sostenible. El segundo objetivo es avanzar hacia un nuevo modelo de intervención, en el cual, cambio aquí, en el cual, me vuelvo un poco porque está todo desesperado de gente que no me ve, hay un eje central, y es que los niños y las niñas son sujetos de la ley, tanto que establece la Convención de Naciones Unidas, de la cual la República Dominicana es inerable. Esto se dice fácil, pero en una cultura adulto-seña, en el cual hay refranes como, ¿Los niños hablan? ¿Cuando las agallas? Díganlo duro, ¿Los niños hablan? Entonces, nos dedicamos a dar una frase para las personas que nos acompañan de otros países, que los niños y las niñas hablan cuando las gallinas volvían. ¡Ven! Y esto nunca pasa. Entonces, como colocar a los niños en el centro, como sujetos de derecho, es una apuesta fundamental de este lado. Luego, el modelo de intervención pasa desde un enfoque ecológico, que no tiene nada que ver con los pocos. Cuando hablamos de un enfoque ecológico, estamos hablando que no se concentra en el niño como individuo, o la niña como individuo, sino que trabaja todos los encontros sociales de conexión, en los cuales el niño y la niña viven, y en el cual el niño y la niña tienen que ver expresados todos sus derechos. En este caso, hacemos énfasis en el entorno familiar y en el entorno comunitario. El tercer aspecto es los protocolos de intervención que está realizado, que ya lo hablaba anteriormente. Lo tercero es un plan intenso, agresivo, de formación y acompañamiento de recursos humanos, una estrategia de comunicación y sensibilización, porque si partimos de un enfoque ecológico, y si partimos de que la familia tiene un enfoque fundamental en la crianza, atención y protección de niños y niñas, tenemos que cambiar las prácticas de la crianza, tenemos que cambiar las normas de comportamiento, tenemos que cambiar los valores que impregnan a la familia muchas veces. La cosa como que la República Dominicana es el país con el menor porcentaje de lactancia materna exclusiva de América Latina. La disciplina física es la principal manera de disciplina que utilizan nuestras familias. Cuando hablamos de disciplina física, lo digo, ¡la pega! Y el malta del modelo de atención y de intervención es una gestión de calidad, porque no hacemos nada aumentando con la turma, sino garantizando calidad. Atención integral de más calidad, para eso es el niño en su casa, que está mejor mirando con más afecto y más cariño. Entonces, el objetivo 3 es establecer una red de servicios para los niños de 0 a 4 años, para lo cual tenemos dos maneras de responder a la misma. Los centros comunitarios de atención de jornada compleja, con estancias infantiles, y los centros comunitarios de atención pegada a la infancia y la familia. Muy rápidamente, durante los 3 años que queda la empresa del gobierno, tendremos los 150 de nuevas distancias, el 65 del sector victimizado, para los 65.000 niños, y con 1.000 centros comunitarios, cogestionados por organizaciones de la sociedad civil, con 360.000 niños y sus familias. Lo primero que quiero enfatizar aquí, es que la estancia y el centro comunitario, la estancia y el centro comunitario, no son elementos agilados, son parte de una red única de servicios, que ofrecen en el mismo territorio. La estancia es el vértice técnico, de una pirámide de servicios. Pero, en cada territorio, en el territorio que utilizamos, sobre esto hablaremos adelante, existirán estancias, centros comunitarios, y redes familiares comunitarias, todas operando en consorrencia. Un poco ilustrado, en este ideográfico, pero, por razones de tiempo, no voy a profundizar en el principio. Simplemente señalar, que hay un rol para el Corali, hay un rol para el Instituto de Educación, que ha ganado en la infancia, hay un rol para los demandamientos, y aquí aprovecho para decir, que el gobierno central está avanzando, que está muy adelantado, en la firma de un pacto por la municipalidad, con los demandamientos, desplazados a través de la redacción comunicada de municipios, y uno de los elementos fundamentales de este pacto por la municipalidad, en la co-participación de los gobiernos municipales, en los sistemas locales de atención, protección de la primera infancia, aparte de otros aspectos, que tienen que ver con el desarrollo urbano, ambiental, económico, de sus comunidades. Entonces, le he atrasado mucho, de lo que estoy utilizando, por lo menos, por lo que estoy utilizando. Por restricción presupuestaria, no podemos implementar este plan, al mismo tiempo, en los 25 municipios del país. Sería la intención, pero, honestamente, no se puede. Para lidiar con esta retención, que no es solo en la circunstancia, sino también en la circunstancia, de recursos humanos, de capacidad de gestión, lo que se ha adoptado, es organizar, en los territorios más vulnerables, de todo el territorio nacional. 65 territorios, de los cuales, 25 son barrios, de Santo Domingo, de Santiago, 40 son municipios, tal como se puede ver, en los distintos puntos, que se señalan ahí. Esto está en el CD, que los organizadores, le pegarán cada pie, con un desbloque, sin detalle, de cada municipio, los barrios, en Santo Domingo, Santiago, pero simplemente, quiero señalar lo siguiente. Actualmente, más de la mitad, de las provincias del país, no tienen, servicios públicos, de atención, integrada a la primera infancia. Se concentran en Santo Domingo, y Santiago. Si observan en Baja, no hay una sola provincia del país, que no tenga, un territorio realizado. Y en cada territorio realizado, de aquí a 2016, la vocación es, de alcanzar la universalidad, de que todos los niños, todas las niñas, menores de 5 años, en ese territorio, cuenten con los servicios de atención integral, que plantea el Baja. Cuando vamos a un municipio, estamos hablando que todos los niños, de todas las niñas del municipio, entran, ya sea a través de los centros comunitarios, a través de las instancias infantiles, o a través del programa, de educación inicial, del Ministerio de Educación, que claro, les va a dar comentar, un poquito más allá. Claro, luego la verdad, es la expansión de cobertura, que después se busca avanzar, en la cobertura del grado premiario, pero no les cabe, eso, es la sensibilidad. luego el agrado, del fortalecimiento, de las prácticas de crianza, y, de la formación, de los recursos, humanos. ¿Quiénes son profesores, o profesores aquí? Levanten la mano. No, todos, yo no soy profesor, ¿qué te voy a decir? Decía el Ministro de Uruguay, el señor Rama, ayer, que sin educadores, no hay educación. Y a eso yo le añado, sin cuidadores y cuidadoras, no hay atención integral posible, a la primera fase. Sin recursos humanos, de calidad, es imposible tener calidad en la atención de los niños y los niños. Y por eso, si queremos tener una especie de calidad, la obsesión de este plan tiene que ser la formación, el acompañamiento, el coaching, el trabajo conjunto con cuidadoras y cuidadores. Porque, como hemos aprendido en este proceso, y con el diablo de tus colegas de Plan de Civilidades y de la Ciudad América Latina y del Mundo, la calidad de la visión se juega en la relación entre cuidadora, cuidadora y niño o niño. Ahí es que se juega la calidad de la visión. De nada nos sirve tener estanzas, centros comunitarios lujosos, con aire acondicionado, con pantalla plasma más bonita que esta que tenemos aquí. Si no tenemos recursos humanos calificados, motivados, entrenados, de nacido. He acido a mí. y por eso tenemos buenas muy ambiciosas en este tema. Tenemos que formar a 31.000, más de 31.000, de 3.500 personal técnico y voluntario que va a estar trabajando en los centros comunitarios y en las secretarias infantiles o centros de formación completa. y además para la clase media como expresó Inieres el doctor de los mercaterianos hay un programa de certificación y capacitación de las personas que cumplen los roles del cuidador o cuidadora para familias de clase media de clase media baja que no están en los territorios organizados por el plan. Pero también tiene necesidades de que mejore la calidad de la producción de sus niños y sus niñas. También tenemos un motivo referido a niños y niñas con necesidades especiales en situación de discapacidad. Se van a construir cinco centros de la decisión integral de la discapacidad de los cuales hay dos que están en proceso y uno que se va a inaugurar muy próximamente todo esto en coordinación con el despacho de la primera rada. Aquí vamos a ver para decir que el plan es interinstitucional no es solamente minero y residencia hay responsabilidades del ponante hay responsabilidades del ministerio de salud pública hay responsabilidades de la residencia a través de sus servicios de espacio de esperanza hay responsabilidades también de la junta central de la ciudad como decía el doctor Castellano el viernes 22% de nuestros niños no tienen aclaracimiento y cómo podemos tener un enfoque de derechos si nuestros niños carecen del derecho más elemental que es el derecho del nombre el derecho de identidad pero cuando analizamos la caída del registro por grupos y tipos de ingresos el porcentaje aumenta al 43% y cuando analizamos por regiones la región la región del barrio la frontera tiene millones del 25% 40% y hasta 45% de los niños que no tienen aclaracimiento ahí ha llegado la frontera aquí pero trabajamos con orgullo entonces en resumen de aquí a 2016 la idea es que más de 600 mil niños que tengan estos servicios de atención integrada pero ¿qué significa esto como un reto? Seguir rápido más de 600 mil niños en 2012 la cobertura de 0 a 4 años es de un 1.6% como le decía el primer la cobertura de 5 años gracias al trabajo de tu lado del Ministerio de Educación es de un 72% 73% de nuestras niñas y de tus niños ya está en el grado primario pero el promedio de 0 a 5 años es solamente un 15 tenemos un 15% de cobertura o sea el 28% en la coorte de 5 años pero solo 2% en la coorte de 0 a 4 entonces tenemos que ir subiendo progresivamente esta cobertura porque con la atención integrada de la primera infancia no hay tiempo de perder porque la ventana de oportunidad cognitiva psicológica emocional motriz de la primera infancia hay que aprovechar porque no vuelven a ser niños de 0 a 5 años y sabemos que no es la única oportunidad porque los avances de neumología nos señalan la gran plasticidad del ser humano pero miren el niño que no recibió nutrición adecuada afecto protección circulación social en los primeros mil 1500 años de su vida la lleva muy difícil la lleva muy difícil va a ser en su vida y en su vida entonces tenemos que ir subiendo y al final del periodo la meta es tener un 54% de cobertura en de 0 a 5 años un 90% de cobertura en 5 años la coorte de 5 años la oferta de servicios para empezar va a ser a través de los centros de jornada completa por estantes infantiles como se le llama aquí en el país un 16% a través de un modelo de base familiar y comunitaria un 55% y como ven la prensa se llama mucho la distancia la distancia por aquí la distancia por allá pero el grueso de la apuesta del plan y que empieza contigo es el programa de base familiar y comunitaria en congestión de las organizaciones sociales eclesiales comunitarias de cada uno de los territorios utilizados y decía el doctor Castellanos que la semana próxima se va hasta hacer la comunicación de la manifestación de intereses para que organizaciones de la sociedad civil puedan participar en el plan estén atentos y si no tienen correo electrónico que va a aparecer al final de esta presentación para que si no lo pueden ver en el periodo se lo mantenemos entonces ¿qué hemos hecho en el 2003 de este plan de compromisos? el tema de la representación institucional es muy avanzado se promulgó el decreto 102-3 que crea el Instituto de la Administración Integral que elimina la función de la Administración de Servicios de la Administración hay un borrador ya elaborado en la segunda versión de la Administración de la Ley de la Ley se ha orientado la asignación presupuestaria el INACRI ya está en la estructura presupuestaria del 2014 2013 y ya tiene recursos asignados en el presupuesto del 2014 y tenemos todo el trabajo de los organismos internacionales como el PISPA y el Plan de Contraecimiento de Conami ya diseñado ¿cuáles son los próximos pasos? en noviembre sometemos el proyecto de ley el sistema de la educación integrada de la infancia en diciembre abre el INITUDO se traspasa los CIANTES que son los centros la escasa y familia de Conami que pasan del Conami al nuevo INITUDO y a partir del año 2014 es el año del fortalecimiento de Conami en su rol rector en la red de servicios se ha ido avanzando bien muy rápido aquí ustedes saben que se hizo el sorteo de la primera instancia hace semana y media y media voz sexualización pública para la adquisición de comunidades de equipos materiales el segundo concurso público está proyecto para realizarse antes del fin de año para cien nuevas instancias los CIANTES comienzan a ser trabajadores entero por el INITUDO y hay que seleccionar reclutar y capacitar a definir los tiempos profesionales técnicos de distintas áreas psicólogos trabajadores sociales educadores educadoras para trabajar en las primeras cien estantes cada estante se va a tener en el promedio de 28 personas trabajando en términos de los comunitarios se está trabajando en el diseño de las redes de servicios de los territorios priorizados hay unos boletas de los que están haciendo su trabajo aquí pero se está ahí en la mano derecha rica la organización de interés antes del último octubre la firma de las alianzas como el ex enero y la necesidad de captar y debutar a los 200 personas para trabajar en los 400 primeros centros comunitarios que tienen que estar en funcionamiento en mayo de las alianzas 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 de los humanos ya se lo han mencionado las necesidades especiales en noviembre está previsto que inicie el primer CAI centro de atención integral para la discapacidad ¿cuáles son los principales efectos? y muchos también un resto importante el desarrollo y fortalecimiento organizacional del instituto el instituto tendrá la responsabilidad de gestionar las dos y dos cuerdas instancias infantiles y cogestionar con las administraciones sociales mil sectos comunitarios responsabilidades fuertes por tanto su fortalecimiento institucional de carácter privadial segundo reto ¿cómo combinamos obtener al mismo tiempo aumentos importantes de cobertura como el que veríamos pasando los dos a más de un 50% garantizando la realidad no se trata de un proyecto piloto se trata de una apuesta de inversión pública de política pública muy en la ciudad y tenemos que hacer los bienes desde el principio no tenemos más ventajero para eso fundamental la selección reventamiento capacitación acompañamiento de los recursos humanos una garantizada robustez del sistema de información monitor y evaluación incidir en el cambio de comportamiento de las reformas sociales sobre la infancia como ya la edición de la mente sino también una manera de tratar a nuestros niños a nuestras niñas de nada nos sirve tener no los hijos y buenos mil están siendo actividades no mil centros comunitarios veinte mil centros comunitarios si en la familia no reciben afecto protección cuidado no estamos haciendo nada un reto es cómo expandir la educación institucionalizada a cargo de un dinero pero eso todavía la consolidación de la nueva arquitectura los cambios institucionales de gran existencia no son ideales la coordinación institucional alrededor de nueve o en los organismos públicos probablemente doscientas organizaciones de la sociedad civil cuatrocientos no saben cuantas pero necesitamos mucha participación del sector privado de la sociedad civil y todo esto es un gran resto de un país que no tiene cultura de coordinación de articulación y las alianzas entre el Estado y la sociedad civil que ya lo mencionaron anteriormente este es el sí de las escasez infantiles nosotros no creemos el pobre servicio para todos los pobres y más integrados de nuestro país tienen que tener servicios de calidad muchas gracias muchas gracias Gracias.